aprendí que debo aceptar mis emociones y juzgarlas que es normal sentirnos cansada y de no poder controlarlo todo entendí que no debo ser muy exigente conmigo misma y que debo regalarme un poco de tiempo comprendí la importancia de no postergar las cosas y no me quedaré con ganas de nada cuéntanos tú qué sabiduría te llevas de este vídeo ah